Y ahora sí, lo prometido, la foto de la jornada de hoy, la foto de tu cielo, es de Federico, que nos manda esta foto desde Colonia, Uruguay. Debes saber algo de fotografía también, Federico, porque la verdad que es muy linda esta foto del atardecer. Esto es la isla San Gabriel, que se ve desde Colonia, Uruguay. Así que esta vez el atardecer de la jornada de hoy, con excelentes condiciones de tiempo, como decíamos, en la zona central, la tomamos como ejemplo para decir cómo estuvo hoy en prácticamente todo el centro de nuestro país, también en la costa uruguaya. Qué lindo, ¿no? La foto, también esto de compartir un poco cómo ve uno en cualquier momento del día, cuando se asoma la ventana, uno mira para arriba, más allá de las nubes, porque para eso ya tenemos un especialista que nos cuenta cómo está el tiempo, cómo se refleja ese cielo.